Las estrategias electorales se coordinaron con las estructuras municipales y con la asistencia de los precandidatos al Senado y diputados federales. El Partido Acción Nacional se prepara de cara a la elección del 1 de julio, por ello la dirigencia estatal se reunió este sábado con la estructura de los comités municipales para desarrollar estrategias que permitirán alcanzar nuevos triunfos en Tabasco, declaró el dirigente estatal Jorge Luis Ábalos Ramón. Al evento asistieron los precandidatos al Senado Moisés Dandú Luchó Primera Fórmula I, José Luis Morales Rivera Segunda Fórmula, y a diputados federales Norberto Rodríguez Córdoba Tercer Distrito, Roberto Menchaca Burgos Cuarto Distrito, Alisandro Cruz León Quinto Distrito, y María Magdalena Patiño Aviles Al Sexto Distrito. El líder panista indicó que con esta actividad, y con el respaldo del dirigente nacional Gustavo Madero Muñoz, se pretende que los representantes de todos los municipios, trabajen en conjunto con los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, para de esta forma, acercarse a la militancia quienes son el respaldo del ejército electoral que defenderá los votos de los próximos comicios. Los candidatos a diputados federales por este instituto político, plantearon sus propuestas de trabajo e interés por acercarse a los militantes. Todos coincidieron, en que serán ellos, los que respaldarán la plataforma política del PAN, y no existe otra forma de lograr avanzar, si no es con trabajo, compromiso y organización interna, porque al Estado le urge un cambio y solo nosotros lo podemos hacer. El secretario general, Juan Miguel Utrilla García, sostuvo que las estructuras son la base fundamental en cada uno de los municipios, por eso, continuará trabajando para retener las dos alcaldías que hasta ahora se gobierna, en las que se ha demostrado que gobernamos bien, y se atienden las demandas de los ciudadanos, así como obtener otros municipios en el que en años anteriores estuvimos a escaso número de votos para ganar, y es donde nos fortaleceremos.